Jajajaja Derecho, culero Oigan y alfata alfata ¿Qué pedo? ¿Esto es para chambear? ¿Dónde esta pinche cola? Jajajaja Dejan de mamar el palo wey Mira, mira, mira Bien kid friendly el Tum Tum No mames, si wey No, cual kid friendly, no le saquense a la verga de aquí Jajajaja Ponte a rasurar Tum Tum Bueno pues se me están puchando mi puta Mira, ahí viene el otro verga también A ver caras de verga organización Pues dinos ¿Quieres el de Recursos Humanos este pedo? Mira, la Kim En su capítulo se mueve pero en los de los demás Mira esta quieta Estaba descargando Está leyendo Estaba descargando el audacity Oiga patroncito Patroncito ¿Para donde vamos? Tengo un reto Para ustedes No Tienen que subirse donde yo estoy wey ¿Donde es eso wey? Si, donde coño es eso Pues vean mi pinche nombre Ah, ya te vi ¿Estás en un árbol pajaro? ¿Donde estas? Pes Cámara vine Bueno que pedo ¿Aquí vamos a estar? Si quieren su mota tienen que encontrarme Ah, chinga yo te encontré No lo puedo subir ¿Cómo pito wey? ¿Cómo pito? Es el reto de subirse Chemosca Chemosca, bájate de ahí Esta la guiando este pedo wey Esta la guiando, esta la guiando Ah, es tu conexión cuño No wey Si es tu conexión Tienen que subir aquí ¿Donde estas? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Nada mas que me sape del güero wey Yo ya estoy eh Mira, ve abajo Yo no puedo porque estas tu Oh Hay mas lados puño No puedes ir aca wey No buscamos tu otro lado wey El alfalta no han que hacer la chingada Y toda la bola de puñequitos esta aca wey Que pedo ¿Donde estas? Esa le pasa Ah, ya estoy aquí A huevo, a huevo Oye alfalta, como es el automático pues dime Ahora si patrón, si tu viajo para agarre la mano Biche mierda wey No me acuerdo, ahorita que me esperes te digo wey A la verga, a ver donde ando wey No, ya lo digo wey Aquí esta patróncito 1, 2, 3 por mi patróncito que esta en el árbol Eh Véate, pero tengo que llegar a la copa del árbol wey, no mames Eches pájaro Pero que tal la copa de la vida La copa de la vida Bueno, ya vamos a darle la mota Yo si, voy a poder ser porque voy a ser un operador rainbow ¿Quiénes son los que van a chambear hoy? entonces Viner y el güero a... Viner y yo A ver, entonces Kim, Kim alfalta y Tuntin se encargan de lo de Chigar a su madre Ajá Si Ok ¿Quieren que les pase una manzana wey de acá arriba? Ponte a rasurar Tuntum ¿Y que estoy haciendo hijo de la verga? De derecho culero Si estoy tu pinche tractor mierda que me estorbaron Bueno raza, pues hemos encontrado la solución a la crisis De huevo Ya me van a poder comprar mi puto tractor Como en todo pueblito de México donde la agricultura no es suficiente Nos hemos metido al negocio Nos hemos metido al negocio del... Aurelio Casillas De la maria juana De la maria juana De la maria juana Entonces lo vamos a poner ahí cerquita ¿no? Para estar pegaditos todos Echalo por favor Echalo por el sitio ¿Quieren que pon... Me alcanza para dos wey pero... No mejor una no Isle Mejor una si si Una y yo que dos de una vez vamos a alojar con... No pero necesitamos tractores No pero necesitamos mas cosas porque esa madre ocupa agua y fertilizarse ¡Ey! ¿Quién tiene para... Nadie tiene Tumtum ¿Dónde está? Nadie tiene ¿Dónde está? Venga ¿Sabes cuál es el pedo? ¿Cuál? Quiero sobrar Yo quiero sobrar Ah mira Puedo cambiar los focos wey Necesitamos agua para transportar agua ¿no? Necesitamos para transportar agua Necesitamos para transportar pinche... Este... Caca wey Todo lo que caguemos por favor en una bolsita wey Si si wey Oh madre le vamos a hacer ¡Órale! Trabajen en la pinche colza Yo voy a chingarle la colza A ver no te has que ir a un Tumtum Yo te descargo wey Kim súbete al... Al trocito el mio Al otro Para que te lleves lo de... Que... ¿Qué pasó wey? ¿Qué pasó? Como que súbete al mio Súbete al mio Mátate en mi velero Ya... Pues ya compré cuatro vacas wey ¿Dónde está el tuyo? Aprende el tab ¿Y a dónde? Ah ya te lo gano dinero Oigan y las... Las vacas están aquí adentro ¿Alguien las ha visto? En la... No, no tenemos... No, hay que comprarlas wey Estamos a comprar el corral también wey Wey Ya compré cuatro vacas Yo creo que debimos de haber leído Cómo se hacía, güey, antes de Igual hubiera sido una buena opción Porque según yo No es nomás enchilame una Leer, leer Ah, las vacas Espérate, yo sé Espérate, espérate Están al lado del 12, güey Pero sí estarán ahí Aunque las compremos nosotros A ver, voy a ver Voy a checar ¿Cómo era el sistema automático, güey? No sé, cabrón, yo te voy andando viendo, güey El 3 Mira, que en la colza dice Que vamos al 45% de la tarea, güey Así que hay que darle Hay que darle a la colza, papi Ah, es con L, B y X Ah, aunque tú traes control, ¿verdad? L, B y X Ajá, L, B, R, B y X L, B, R, B y X Ay, cabrón L, B en el control, R, B y la X, güey Se supone que aquí están las vacas Pero no hay vacas, güey Compré cuatro vacas, güey Tampoco me compré un chingue vaca, güey No, pero no hay No, no jala, pinners L, B, R, B L, B no es el gatillo, pendejo Es el bumper Sí, pues estoy picando el bumper, pendejo No sé cuál es el control Los dos L, B, R, B Y X Esas son ovejas, puños Ah, son ovejas Las vacas están abajo, güey Típico güero que no conoce una puta vaca, güey Típico güero que no contiene el alzológico al chamaco A ver si encuentro una puta vaca A ver, entonces esta madre necesitaba estiércol Y necesitaba agua, ¿no? Oye, la colza, ¿en cuál de los tres hay que llevarla? La colza hay que llevarla a... Ahorita te digo Y luego para el agua Esa es el almacén de arriba a la derecha, ¿no? Sí, pero cualquier tractor Entonces ya nomás es comprar algo para echar el agua, ¿no? Ajá O sea, arriba a la derecha es la colza Sí, según yo sí Bueno, pues yo lo traigo para abajo a ver si están las vacas Ahí voy Casi llego a ver dónde están las vacas Esparcidores de purín ¿Será eso? No sé, pero también a las vacas Necesitamos una mezcladora para darles de comer Porque si no comen no producen caca, güey Exacto ¿Está? Y necesitamos una madre que es para recoger la hierbita Que va dejando tuntún Ah, sí, aquí están las vacas, aquí están las vacas No, entonces es un pedo, o sea, madre Pero las vacas deben de tener para comer ya, güey ¿No? No sé, güey Según yo no, güey ¿No te las dan con el kit de alimentación básico? No, no, güey No, no, no O sea, tienes Tienes que agarrar un pinche... Vale, verga Hasta la pinche droga es un pedo construido Necesitamos para darles de comer Necesitamos la paja, güey O sea, la madre que recoge pajas Que tuntún de esa que esté agarrando Deje las pajas Y es a llevarlo a la máquina que está ahí al lado Para hacer el abono, güey Ok, ¿y esa es la cegadora, Viner? No, ¿cuál cegadora, güey? ¿De qué hablas? Ah, las cegadoras cortan hierba No, no, no No, no Es uno que recoge la paja, güey Es uno que recoge la paja Largo, totote Como si fueran los que traen los coches Es de ese tamaño, güey La... ¿Cómo se llama, güey? No, pues... Oye, entonces la colza la llevo arriba a la derecha Sí, güey Sí, güey A ver, tumtú Tómame, son dos bien lagueados, güey Tírame, tírame tu coche Ahorita, aguantame Ya, tumtú Axtel Ahí te voy, tumtú Para que me tires la melcocha en este tractor Que ya tiene Espérate, Viner Ah, ya tienes un chico Ya tengo aquí, güey Ok Tecnología de alimentación Es esta máquina Ok, ¿y tú te compreses? ¿Eh? La melcocha Eh, tumtú Conciente, ataca, verga Órale, tumtú Sí, sí, sí Aquí estoy, aquí estoy Esta máquina toma pacas de paja Y las usa para cubrir el suelo De un establo con paja Esa no va Órale, tumtú Saca el tubo, verga Ahí te va, papá Ahí te va A ver Puta madre Van a tener que Me van a hacer que Vaya a buscar En mi pinche capítulo Hijos de la verga No, dice Un remolto Mezcla para pacas De encilaje Eno y paja Esa Esa es la que Pocamos Esa Espérame, güey, bueno Pero antes Antes de esa madre Primero necesitamos algo Para recolectar Las pacas, ¿no? Aparte Y aparte necesitamos Buscar cómo Sembrar heno Y cómo sembrar La otra mamada A la verga Lac, 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 lac Camina hacia adelante Tantito No se me laguea ni tantito Camina, camina, camina Ahí bueno, ahí bueno, ahí bueno No frena, regresate Ahí bueno Ahí está, ahí está, ahí está Ahí bueno, papá No me estoy lagueado No me estoy lagueado Pero estás tirando todo, tumtú Bueno, pero en el carrito Les tengo malas noticias Es un tractorzote ¿Qué pasó? Se ocupan un chingo de cosas Sí No hay lama La madre para recoger Vale 58 mil bolas ¿Qué? La más barata Una empacadora que invierte paja O heno suelto en cómodas pacas Por eso les digo, güey Hay que seguirle como dívamos No, 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 no Tiempo, tiempo, tiempo Pero esa que dices Es la que hace las pacas Ajá Es que es una que hace la paca Y otra que recoge la paca Y otra que mezcla las pacas Y otra es la que les da A las pinches macas Es que hay una Hay una que recoge la paja Y hace las pacas, güey O sea, solo necesitamos dos Esa Y la que la recoge ¿Cómo se saca la pinche? Sí Eso es cierto, güey Muy bien Yo apoya a las mamás Que hice el güey Entonces lo que necesitamos es Chambear, güey Chambear Sí, pero hay que seguirle, güey Aunque no lo hagamos ahorita necesariamente Pero hay que juntar lana Vamos a seguirle con aquí Con la chamedera Ok, güey Yo pienso que Que hagamos un flujo de dinero constante O sea, que nuestra empresa funcione Y ya le damos a la mota A huevo Ok Ok, me parece que se escuchó muy bonito eso Kim Me convenció tu discurso ¿Qué? ¿Qué haces, negra? Pues estoy esperando a que Alfa Checando el WhatsApp Necesitamos una mujer Necesitamos una mujer organizada Que nos diga Qué pinche pedo Necesitamos una mujer Que nos haga los sándwiches Necesitamos hambre Y un masajito Ni siquiera hay jamón para hacerla Y limonada Oh, limonada Sí, güey Como una limonada Vete a la carnicería, Kim No es mineral Te va a traer un cuarto de molida Ya lista pa' hamburguesa ¿No? Eh, porque si no tenemos aquí ¿Quién va a limpiar la casa, güey? No, no, mami Yo ni limpio mi porco para empezar Te voy a comprar un delantal bonito Lo limpia el orco, dices No, mami Orco, ven a limpiar Creo, eh Sí, creo Oye, pinche albalto Tienes mucha chamba trazada, compadre Güey, tengo un chingo de lad, cabrón No ves como el macho A ver, bájate a la verga Yo lo hago, güey Pinches putas, dile Oigan, están seguros Que la costa es arriba a la derecha Porque ya estoy llegando Y la voy a dejar aquí Pregúntele Pues ahí dice, ¿no? Mira, ahorita te digo, güey Espérate, espérate Antes de que la cagues Yo te digo dónde Debes de dejarlo Según yo era ahí Dale, pa' atrás, güey Ahorita te digo Así bien, mimi ¡Tú, tú, 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 andas! ¡Tú, verga, está comiendo papitas! ¡No mames! ¡No mames, en serio! ¡Yo no soy! ¡Tú, es quién! ¡Ay! ¡No, yo no soy! Dice, tú, tú, yo no soy No puede ni hablar Del bocado que trae Te lo juro Te lo juro que yo no soy Con los cabines Tregando nada más Cuando grabe No, yo no soy No mames Ay, va, resulta No acepta que nadie Resulta, cabrón La colza es en el almacén, güey ¿Cómo vas a cumplir de esa madre? Bien, bien, bien ¿Eso es lleno o no? ¿Es aquí? No, llevo 50%, carnal Ok, lo vices, güey, pues Sí, sí Siempre le echan la culpa al gordito Está bien, culeros Sí, ahí, ahí, güey, échalo Ahí te va, papá ¡Dineros, dineros! Ah, risa, se va a caer Pés, güey Era la papa, era la papa ¿Quién es la papa? Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Ok, entonces ¿Quién está cubriendo papas? Como necesitamos huevos Ah, ¿para qué? ¿Va a mandar? Sí se necesitan muchos Entonces, este Las plantas no se van a marchitar, güey Así que van a estar crece y crece y crece, güey Ok Le voy a poner a todo lo que da el pinche juego ¿Va? Va, 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 dale, don, dale Dale, don, dale ¿Y por qué no plantas marihuana? Que no se puede, ¿verdad? No, güey O la otra es el préstamo, güey No, no hay que hacer préstamos ahorita No, güey Ahorita, ahorita en esta economía que está tan inflada, güey No, no es bueno sacar un préstamo No hemos pagado ni lo que debemos, ¿no? Sí, güey, todavía le debemos el copel, güey ¿Y tú ya quieres sacar un préstamo? No, mami Ni de contado, güey ¿Con qué está re caro, no? No, de contado, no Y luego venden, ahí venden flexi Yo ahí me compré unos zapatos Los ortopédicos que usas, ¿no? Los ortopédicos, pa'l pie plano, güey Sí, que hay alguien que quiera que venirme a deslechar ¡Ay, yo voy papi corriendo! No, güey, tú no pierdes tiempo Y aunque estemos grabando, aprovecho, igual ahí pico algo Oiga, no la aceleres tanto, güey Porque todavía me falta sembrar un chingo ¿Alguien tiene un pinche tractor para poderme llevar y pasear? Yo traigo un tractor, voy llegando de dejar la colza Yo necesito ir a dejar los huevos ¿Dónde estás? Aquí, en el campo chambeador ¿En el de los huevos? No, aquí no estás Ahí está, sí Ahí llegó mi amigo alfalta No, mames, una camioneta a 59 mil Pues qué verga es una esto Ah, pues es una pinche lache llena, pa' Ahí hay un chingo de huevos aquí al Capón, eh Y acabo de recoger, eh ¿Lo recojo o tú pasas tú? Da igual, el que vaya Si tú traes los huevos, pues ya, ¿no? Pues ven por todos los demás y ahí te dejo el tractor al lado para que te lo lleves Pero pues no importa, o sea, tú puedes estar recogiendo y yo me quedo ya vendiendo huevos Hazte pa'lante, pa'lante No, 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 no Está bien, está bien, está bien Ah, o sea, funcionan por wireless, ese pedo Sí, güey Sí Sí Y las putas papas, güey Ya, 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 complete, ya, complete Ya, after, ya, dentro, agarro huevos ¿Ya estuvo, Tuntú? Sí, ya estuvo, ya estuvo ¿Me voy a vender esta colza o qué? Sile, le alcal no sé ¿Qué? Comperas una bolsa más grande para las putas papas, negro Para que no metas la mano hasta el fondo Yo no soy No, yo sé que es el pinche Tuntún Fue el que le trajo, no le andaba reclamando al pinche primo No sé qué verga ¡Orayo! 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 ¿Dónde iba a vender la colza, güey? Allá arriba, a la derecha Al que dice almacén, güey Oye, no puedo agarrar yo huevos Porque tú ya estás lleno de huevos, San Capón ¿Dice? No, pues que paso por encima y no los agarra, güey Con la E, güey Tienes muchos huevos, dice No, tienes que picarle la encima de los huevos ¿Cómo se pone el mapa con el control, güey? ¿Perdón? ¿Cómo se pone el mapa? Con LV y aprietas el stick izquierdo, güey Ay, yo no puedo agarrar los huevos Ay, sí puedes, güey En Orlando andabas Ay, déjame tocarte Baja la mano No puedo Ya voy llegando, güey Aguántate Falta poco No, y deja que se nos empiece a acabar la gasolina De los tractores y la vez No, no, no Ni digas, ni digas Pero va, ahí van a empezar Te dije que dejaras de pasear en esa mamada, pende ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser el primero en reclamar? Pero no me compraba mi tractor, güey Yo digo que me den para un tractor, güey Uno con aire acondicionado, dice Porque hace mucho pinche calor Cuando sea diciembre, güey, te damos tu pinche tractor Tu navidad Tu navidad ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Eres tú el de las papas, da, pinche alca? No, soy yo, puños No, mames, ¿por qué se mueve tu micrófono cuando estás abriendo las papas, güey? Ya viste yo, me lo juro Le echan la culpa al gordo Hijo de la verga Güey, ahorita que estaban sacando las papas Se movió tu micrófono del Skype No, soy yo, güey, te lo juro, güey Yo tampoco, güey, también que estoy gordito, pues no mamen Güey, ya los, ya apague, güey A ver, trata de recolectar huevos A ver No, güey Pone, verga, ¿cómo no? No puedo Ah, pinche, güero, ¿neta? Te lo juro A ver, güey Ya me voy a llenar a falta, ¿eh? Mira, me estoy acá vendiendo, güey Sí, sí, no, ya me voy a llenar, ya me voy a llenar No puedo agarrarlos ¿Neta, no? ¿Neta? A ver, ahí va, ahí va la lana, ¿eh? ¿Listos? A ver, pinche billetote Vamos, güey Sí, siento cómo cae todo No me permiten agarrar los huevos, tío Listo A ver, ¿ahora? Upsi Ahí voy, tonto, ahí voy, tonto Ahora ya Oye A ver, ¿alguien se puede bajar tantito de un tractor? No, güey No, güey, ahorita no, joven Ahorita no, joven Tantito, güey Para poder ir a los huevos Para poder regresar hasta acá Aquí están, aquí están Aquí está el tío con los huevos, güey No, no, pero agarrarlos Ah, sí Ah, sí, bájese alguien Tomás bájese para que el huevo se te despliegue fuerte, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy A ver, está mal puesto, güey O sea, si le das tal No puedes subirte Ahí va corriendo Mira, ya tenemos más dinero Pues ahí va, ahí va rápida la cosa Sí, güey Ahí va la pinche producción, güey Digo, los huevos fueron 600 dólares Creo que ni la puta vuelta Vamos a vender caldo de gallina mejor, güey Vamos a ver, sí, güey Un menudito ¿Dónde vas? Un sancocho, parce ¿Qué verga hay? ¿Esto es gasolina? Vamos a hablar como colombianos, güey Para ver si Para ver si molamos, ¿no? O también da que irme a la gente No, pero si no Ya, ya puedo agarrar huevos No, ojalá ¿Sino qué? Si no eres puto, no, ojalá Ya, ya puedo agarrar huevos Mira, somos seis, güey Dos hablamos como mexicanos Dos como colombianos Y dos como españoles Y pum La mejor serie de YouTube, cabrón Hostia, tío Y gasolineras VIP Oye, parce Que agres, marica Oye, tú, tú, ¿por qué reata estás parado, güey? No estás trabajando, cabrón Tú, tú, conorrea Ya voy a llegar Hostia, tío Que te estoy esperando No, marica Ponte a trabajar No, marica Que estoy lleno Son un puto de fiasco Lleno de mierda Somos un fiasco, güey Qué culero, güey No tienes fe en nosotros Ah, la verga Me atropellé la alfalda Mira, está A ver, güero Sigue recolectando huevos Ya, ya, ya Ya no, ya Me los acabe Sigue con la tocadera de huevos, tío Ya no puedo Creo que ya estamos llenos No, pues, ahí está Mira No, yo sigo entregando, güey No, eso, pero A ver, deja ver Si ya entregados Ya puedo agarrar más ¿Cómo va la siembra, muchachos? Ahí vamos, ahí vamos Ya llevamos la mitad del campo, güey Muchachos Oye, vine Tú estás tomando el tiempo, ¿verdad? Ah, claro, mi rey Yo siempre pendiente de todo, güey ¿Ya no? Eso quiere decir que no No, sí A ver, sí Ya, 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 ya No mames Ahí dice ¿Cuánto lleva desde el clip? Ay, 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 ay ¿Quién está fertilizando? ¿Quién? Yo, yo La Lequequequeen ¿Lo dejo acelerado el juego? ¿Creen que sí funcione? Aguanta, 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 aguanta A ver, ya viste más huevos Al Capón, ya no puedo recoger No, pues, yo ando acá Andaba entregando Tú me levanta esa madre de ahí, güey Ahí está, ya entregué Sí, sí, sí Once dólares de huevos No mames, güey No mames Vamos a ser millonarios Parece que es huevo Twitch Ándale, güey Ya no puedo agarrar huevos otra vez O sea, cada huevo es como medio stream de Twitch Oye, güey ¿Cómo era para cambiarle la modalidad de que dejara de... En vez de que tire ese cosita que saque para hacer pajas? ¡Qué mierda, güey! ¡Ah, chinga tu madre! Deja de hablar en otro puto idioma, pendejo Güey, no que no nos ve ningún granjero porque el chile sí nos mata, güey No mames ¿Cómo se llama la cosita del cosita que va a agarrar para tirar la paja? ¿Para qué quieres tirar paja, tuntún? Ya tenemos tractor que... ¿No lo consigue? ¿No lo han conseguido? ¡Sí! Sigue la pincheando, papá ¡Pero para saber, güey! ¿Cuál es el botón? ¿Puedes voltearles de a mí y decirme qué herramienta traigo? No A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda No hay nadie a mi izquierda, güey No hay nadie a mi izquierda Tenemos tres champones ¿Aquí qué herramienta traigo, güey? Ya me acabamos el de la colza, eh No te veo, pinche güey, ¿dónde estás? Acá ya me regresaron a los huevos ¿Qué pedo, güey? ¿Cuál es el botón? ¿Qué? Es que ya estaba al lado de Alphalta y de repente me regresaron a los... No, güey, no te veía Alguien la ha guiado a este pedo Sí, güey ¿A dónde te descargo? ¿Sin algún? Ahora sí, Vilas Sí, dale, dale Nada más tengo 6%, viejo, pero... ¿Qué es para afalar? Oye, pero las vacas aquí tienen dónde comer, güey Sí, pero las tienes que dar No, pero tienen un campo lleno de florecitas y la verga ¿Ya fue todo? Sí, fue todo, viejo, ya no tengo nada Llegaste con el tractor, sí, ¿verdad? Ah, sí, aquí estoy Este... Mira, ¿dónde estás? Ey, Viner, ¿ya sembraste eso o qué pedo? Aquí están las vacas No, no, Viner, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Eso está sembrado, no? ¿Eso está sembrado? No, güey ¿No? No, güey No, güey Pero empieza por acá, güey, para que... No, es que está tuntún, güey Güey, ¿eso aquí es secado? Ya, lo que está de aquel lado ya, nomás me falta eso, güey Ah, porque le aceleran el tiempo, güey Ajá ¿Y se cierra el tiempo? No, mames, ya... Bueno, ya, se le era el tiempo, güey, sí, es cierto Que le echas paja Y le echas otra mamada Entonces ya gira, hace todo su desmadre Y luego la vienes a descargar, güey ¿Y la mierda, ahí la dejan? La esa sí, no sé dónde dejan la mierda La mierda Creo que... No, porque mira, aquí también es para aventarles Hay un colector, güey, creo, de caca, güey Ah, ¿cuál es ese? ¿Ves? ¿Aca? Aquí hay otra cosa, tal vez aquí, güey Sí, alguno de esos es el recolector de caca Ah, mames, raza de aquí, chingueso Voy a comprar una pinche del terreno de al lado O me voy a poner a sembrar aquí en mi casa En un año que dé algo, capítulo 2 Sí, sí, sí ¿Aquí qué venden, güey? Pero este nivel de llenado, ¿qué es, güey? Este pinche estanque pa' la leche, pa' qué verde Alá, ver, güey Necesitamos un tutorial del tutorial Nivel de llenado es ahí donde le echas el heno, güey Ahí donde le echas las pajas Que son para alimentar a las vacas, güey Ahí es Verde, güey ¿Y leche no podrás vender, güey? Yo creo que sí, ¿no? Probablemente sí, güey Ahora, pues, necesitamos leche ¿Me llamaste? Ya se le... ¡Hora! ¿No que quieres leche? Ah, este pendejo ¿Ya aceleraste el tiempo al que a poner? Ya, ya, ya Kim ¿De dónde sacamos la leche, Kim? Oye, pero, espérate, ya no lo aceleres Porque si no, este donde estoy yo Se va a estar sin fertilizar, güey Pues hay que fertilizarle Pero es que ya se, ya, ya salió No, no hay pedo No hay pedo, güey Sin fertilizar Pues no, Chami No pasa nada, no pasa nada Porque le puse que no se marchitara, güey No Aquí todavía, todavía le falta aquí, ¿ah? En la colza está, está subiendo el precio, ¿eh? No mames ¿Qué, güey? De aquí tengo ya un 26%, güey Nada más falta recogerte lo que dé Y el chingo, güey, venderlo Ya tenemos el 65% de la misión, güey, de la colza Ah, el 85% Aguas, pendejo Te ayudo, te ayudo, te ayudo a dar la vuelta Prende tus luces, pinche vato, güey Me voy a estacionar Mira, todo chueco, verga, güey Cañinas en propiedad 31 Huevos 8 Huevos transportados 1 Oye, ¿qué pedo no la está sembrando, güey? Oh, mira, ya viste Vacas en propiedad 4 Productividad 5% Purín 611 ¿Ya echaron purín? ¿Qué verga es el purín, güey? No, purín Depósito de leche 3 Esa es de la canción, ¿eh? Purín, purín, algo así ¿Dónde verga estás, tú, güey? No, güey, no está sembrando esta mamada ¿Qué pedo? Estáis aquí parado, tumtum, muévete a la verga Te estoy esperando que crezca aquí Oye, a ver, a ver, para el tiempo, güey Creo que, creo que si está rápido No me deja sembrar, güey Ya no te traes semilla, cabrón Si traigo, pendejo Ahí dice, 70% Prende esa madre, güey Prendela, alguien que se haga Está prendida, güey Oye, no mames ¿Y cuánto va a durar el pinche gameplay, güey? Llegan como pinches 40 minutos No, van 30 apenas ¿Y cuánto sí es, qué es, tú, no? No mames Prendela, bájate, güey Güey, ponla, pendejo Vas a ver, ves Nos vemos en el siguiente capítulo No Happening, güey,ثle, escúrere Les последamos ¿Crees que lo despegue ahí del puto? ¡Nos vemos! ¡Cúdense! ¡Llego, gente! ¡Suscríbete al canal!